Transcurren días de cambio Este país se ha estremecido durante estos últimos días y meses porque nos recole una ola de transformación Durante estos días lo hemos podido confirmar palmo a palmo con ustedes aquí en el territorio Pero lo que de verdad ha cambiado Lo que va a permitir que seamos gobierno este año Es la conciencia pública Es la conciencia de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad Lo que ha cambiado en nuestro pueblo compañeros y compañeras Lo que transcurre realmente en el país Lo que nos hace notar de verdad un ambiente político nuevo Son las gentes que hoy están dispuestas a rebelarse contra el estado de casa y a producir las transformaciones necesarias Las sumas de los hombres y mujeres que estamos recorriendo el país Constatamos ese acontecimiento nuevo que ilumina el país Participaremos de la consulta y tendremos este año Presidencia para los colombianos A vida es la arte del encuentro Aunque haya tanto desencontro por la vida Se encontrar, se reencontrar Esta es nuestra esencia Y quien fue que dice que es preciso se perder para se encontrar de nuevo Perdemos mucho en los últimos años No era preciso En seis meses, el número de brasileños que vivem en la pobreza casi triplicó Ahora es el momento de encontrar nuestra mejor versión No el encuentro físico Ainda restrito por el virus que asombra Falo del reencontro con que nos hace vivir Sonhar, sorrir El reencontro del trabajador con el empleo Del joven con la oportunidad De la mujer con la dignidad, con el respeto De las familias con la estabilidad Es el encuentro con su derecho De comer, estudar, trabajar Escolher su camino El encuentro del Brasil con la tolerancia Y del brasileño con la esperanza El Brasil tiene jeito Vocês no creer con la esperanza Que a gente va a valer de este país El país de la concretización De los sueños que la juventud brasileña tiene hoy No pizarme ni nunca Jamais podemos dejar de sonhar De acreditar E de realizar Porque com esperanza no peito É possível voltar a sorrir E trazer de volta o Brasil Ao povo brasileño Guarda, eu morei num quarto Que eu vinha contrando Que eu fui Então, eu tenho que ter fé Então, eu não posso Eu não posso mentir Eu não posso ganhar os 76 anos E falar, gente, olha Eu ganhei Mas não dá pra fazer as coisas Desculpa Eu tenho que atender o mercado Eu preciso atender a Faria Lima Eu preciso Ter responsabilidade fiscal Eu preciso Manter teto de gasto E o teto de comida E o teto de emprego E o teto de salário E o teto de saúde Quem é que vai devolver Pra esse povo Então, meu caro É esse cidadão Que acaba de ficar emocionado Que quer ser presidente E se for É pra mudar Olha lá Aquela estrela Que tentaram apagar Não se apaga Não se rende É o brilho Dos olhos da gente Olha ela lá Olha lá Uma ideia Ninguém pode aprisionar Um sonho cada vez mais livre Acesa a esperança Vive Olha a lua lá Chama Chama que o povo quer Chama Chama que o homem dá jeito Chama que é topo É no ar dos braços do povo Chama Chama que o povo quer Chama Chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Os poderosos podem matar Uma, duas ou três rosas Mas jamais conseguirão deter A chegada da primavera Chama 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 que o povo quer Chama 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 que o homem dá jeito Chama que é topo É o lar dos versos do povo Chama 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 que o povo quer Chama 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 que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Chama 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 ¡Gracias! 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 Me dedico a muchas cosas, soy freelance porque pues la economía, el tema de trabajo y demás en esa sociedad pues es una mierda. La primera línea fue creada para defender al pueblo, para defender a los marchantes. Lo que se considera como organización de criminalidad es ahí, en tres sublíneas. Que en la primera pues están los que aguantan el chorro de agua, los que mantienen al ESMAD, en la segunda están los que contraatacan el grupo de choque directamente y en la tercera están más derechos humanos y primeros auxilios. Esa gente está para ayudar tanto al pueblo como ayudar a la gente que está en ese momento combatiendo. ¡Gracias! 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 Si la fuerza pública, que es para el público, para el pueblo en general, no los va a proteger, entonces la primera línea es quien debe proteger al pueblo. Pero obviamente van a haber momentos donde nosotros tendremos que atacar para mantenerlos a rayos, si no se nos van a venir encima. Nosotros, solamente lo único que hacemos es defender y resistir. Que nosotros no vamos a atacar al pueblo porque es que al final de cuentas, la policía también es pueblo. Ellos también tienen familia, hijos, madre y todos los están esperando. ¡Vamos a ir por resistencia! ¡Vamos! Porque tengo 24 años. Y pues creo que algo para una generación de cambio. Ok, chicos, todos están de vuelta desde el edad, así que estas personas pierden la hoja. ¡Vamos! 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 But, I just want you to know that the video shoot is over, so there's no need to go down there. Oh, I don't even... ¡Vamos! ¡Vamos para el portal! ¡Vamos para el Bosque de la Memoria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos... ¡Vamos! Respetar la memoria, respetar a la familia que está aquí presente, no sean tan abusivos, ¿no les pasó con asesinarlos? ¿No les pasó con asesinarlos? ¿Ahora qué quieren? ¿Asesinarlos a todos? Pues somos 20. Venimos totalmente pacíficos en una movilización totalmente pacífica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!